Soy de un lugar donde el calor nos abraza y el sol nos alumbra y te acompaña El arte es pasión, el arte es sentimiento, es mi libertad, es mi paz, es mi deleite, el arte es mi vida Creo que la base de todo es el sentimiento, es esa sensibilidad que uno le pone a las cosas que ama, que le apasionan Y eso es lo que trato siempre de transmitir a través de mis obras Cuando pinto es como estar desnuda en alma y en espíritu Son momentos muy íntimos, muy personales porque es cuando plasmo todas mis emociones y sentimientos La música y la pintura son dos de mis grandes pasiones No imagino mis días sin ellas Definitivamente mi pintura está motivada por la música Por esos acordes y letras que vienen a mí al momento de componer, de hacer música Y que luego siento esa necesidad de plasmarlos en un lienzo en blanco Mayormente pinto personajes femeninos Expresando no solamente su sutileza, su ternura, sino también su fuerza, su energía Y me complemento con animales, como es el caso del caballo En un caballo encuentro elegancia, también nostalgia Como también un tigre, un tigre a mí me dice mucha furia O tal vez una mariposa, que me simboliza a la libertad Que tal vez mucho estamos en esa búsqueda Y así me voy empapando de muchos elementos para formar una historia en el cuadro Una canción o una melodía, pero a través de colores y de pigmentos Busco seguir aprendiendo, continuar creciendo como artista Pero también busco trascender, porque es un hecho que al pintar uno vuelca parte o mucho de la vida misma Y creo que el objetivo es que el espectador al observar mi obra Le transmita mucho o poco de estas emociones que uno siente al pintar Pero sobre todo que también se sienta identificado y que reconozca la obra dentro de un estilo propio Y que diga o concluya diciendo, oye, esta es obra de Mili Así es como soy